¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos otra vez con Marvel Futurified y vamos a la científica desaparecida, tercera fase de armadura robada. Pero vamos ahora con este equipo Hulk, Break y LuxKite. A ver qué poderes tiene Hulk... ¡Wow! ¡Uy! ¡Vamos Hulk! ¡Tú puedes! ¡Tómalo! 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 Se preguntaron por qué no colocar un reto de likes. En el vídeo pasado sí lo coloqué, pero no lo voy a colocar hasta que sea el 2018. Porque no quiero finalizar el año feo, o sea, por favor. Si a quién se le ocurre colocar un reto de likes ya cuando se va a acabar el año, por favor, a quién se le ocurre eso. Pues entonces esta vez no lo voy a colocar, pero sí les voy a pedir que se suscriban con eso. A ver si puedo comenzar el año al menos con un suscriptor. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos ahora con Terra Máquina de Guerra! Tómalo. Ahora vamos con este... ¡Uy! Tómalo. Y tómalo. Tómalo. Ahora vamos con este... ¡Uy! Creo que esto va a ser para Hork Vamos, me van a matar Uy, quítese Toro Toro Listo Listo, wow Vaya que si subieron de nuevo Ya podemos mejorar la armadura Bueno pues No me voy a despedir Hasta mejorar y mostrarles Como se mejoran los trozos A ver Aquí en equipo Creo que no voy a poder mejorar Pues bueno amigos Hasta aquí lo digamos Espero que les haya gustado Comenten este video Y darle like Porque no quiero empezar el 2018 Sin un like Y sin un suscrito Así que bueno Hasta luego Adiós amigos